qué tal amigos bienvenidos de nuevo un día más al canal continuamos con la serie de vídeos del multímetro outtool de m303 habéis visto los vídeos anteriores bueno pues el multímetro outtool de m303 no es sólo un multímetro más sino que es un multímetro con osciloscopio entre otras funciones como podemos ver aquí bueno pues tenemos la función de voltímetro la función de amperímetro la función de ómetro al osciloscopio podremos hacer pruebas en el circuito del automóvil en diferentes circuitos podemos comprobar diferentes componentes pero eso no es todo también tenemos para comprobar inyectores de gasolina podremos hacer pruebas de relés podemos tener señales de salida podremos generar señales de salida tendremos una función específica para ver los circuitos de alta tensión en los motores de gasolina podremos ver las líneas can las líneas link y podremos medir frecuencias como podemos ver es una pequeña navaja suiza en un solo equipo de acuerdo y bueno pues hoy lo que vamos a hacer es ver la función amperímetro en el vídeo anterior te dejaré enlace en la descripción para que puedas verlo hemos visto cuáles son las funciones que tiene el voltímetro y en este caso pues nos toca el amperímetro de acuerdo bien como podemos ver el amperímetro pues en este caso tenemos para medir corriente directa corriente continua y podremos cambiar a corriente alterna acuerdo entre las ambas también tendremos la opción de elegir entre en alto amperaje es decir 20 amperios y miliamperios de acuerdo como podéis ver en la pantalla el equipo es bastante intuitivo y ayuda bastante a la hora de trabajar con él y bueno pues no indica claramente qué tipo de medición estamos haciendo aquí nos indica en color cuál va a ser el conector que vamos a utilizar aquí aquí nos dice miliamperios y si podéis ver aquí en la pantalla el conector verde es para miliamperios es decir para que no haya ningún tipo de error ni confusión si cambiamos a la medición de amperios bueno pues podemos ver que ya ha cambiado a 20 amperios y te lo pinta de color amarillo y además te lo escribe en inglés pero bueno dice cuál es el color que coincide perfectamente con el color del puerto donde tendremos que conectar las ondas rojas de acuerdo aquí tenemos nuestra línea principal de medición como podéis ver son números bastante grandes se ve bastante claro la pantalla como podéis ver se puede leer desde diferentes ángulos muy extremos y aquí en la parte inferior bueno pues tenemos un pequeño resumen de cuáles son las funciones que tenemos disponibles para cada una de las funciones que estemos haciendo en el equipo en este caso bueno pues nos dice que con el botón hold podremos congelar la medida como ya conocemos podemos fijarla para poder tomar nota y para poder hacer comparaciones etcétera nos dice que con el botón f1 que se queda aquí arriba bueno pues podremos hacer un 0 y el 0 y que es ni más ni menos que una apuesta a cero una calibración del aparato para aumentar la precisión de las medidas de acuerdo con el botón fn que existe de aquí abajo bueno pues lo que vamos a alternar es entre alterna y continua acuerdo y continua y con el botón f2 nos dice que vamos a alternar entre miliamperios y amperios de acuerdo pues bien vamos a comenzar a probar el aparato y para ello bueno pues vamos a hacer una medición de corriente vamos a seleccionar corriente continua y vamos a hacer a seleccionar la función de amperios de acuerdo como ya sabéis tenemos aquí en la parte posterior nuestro soporte para poder mantenerlo en la postura más cómoda para que podamos trabajar en una postura cómoda y podamos leer perfectamente la pantalla y bueno vamos a comenzar con nuestra puerta vamos a hacer una prueba muy sencillita vamos a medir el consumo de una bombilla simplemente para que veáis cómo funciona este de acuerdo para ello bien pues tomaremos nuestras puntas de prueba como ya he enseñado en vídeos anteriores son de tipo doradas son muy finitas bastante y bueno pues vienen protegidas en ambos extremos con los capuchones de acuerdo bien como hemos dicho bueno pues vamos a insertar nuestra sonda negra como siempre y como ya sabéis con y nuestra sonda roja bueno pues como nos indica la pantalla en el puerto amarillo veáis que es muy intuitivo y que no tenemos ningún tipo de pérdida a la hora de hacer las mediciones de acuerdo bien qué es una medición de corriente bueno pues lo que vemos es intercalar en serie en un circuito un amperímetro y haremos y haremos pasar la corriente de ese circuito a través de la circuitería interna de este dispositivo y nos medirá en la pantalla cuánta corriente está consumiendo pues el elemento que tengamos en este momento en el circuito de acuerdo en este caso una bombilla os recuerdo este multímetro está protegido con un fusible rearmable de 10 amperios tanto en la medición de amperios como en la medición de miliamperios donde el fusible era de 200 miliamperios si no recuerdo mal de cualquier forma aquí en la pantalla lo podemos ver 400 miliamperios y 10 amperios tiene la función de 10 amperios tiene un fusible de 15 amperios y 30 voltios rearmable es decir que una vez que salte bueno pues se rearmará solo no hay ningún problema de acuerdo y así protegeremos el aparato de todas formas os recomiendo no medir intensidades muy grandes porque aunque tengamos fusible bueno pues podremos dañar el equipo siempre haremos mediciones acorde a la capacidad de cada equipo que tengamos ¿de acuerdo? pues bien vamos con la prueba bien pues aquí tenemos una bombilla de dos polos, una bombilla halógena y bueno pues para que encienda la bombilla lo que hacemos normalmente pues conectamos una pinza en un polo y la otra en el otro polo el extremo del cable lo conectamos a positivo y el otro extremo lo conectamos al negativo de la batería y bueno pues tenemos ya nuestro circuito cerrado ¿de acuerdo? bien ¿qué es lo que hacemos con el amperímetro? bueno pues lo que hacemos es intercalarlo en el circuito vamos a tomar el cable rojo lo vamos a intercalar y con otro cable pues lo que haremos será conectar a los dos extremos de la bombilla como podemos ver la bombilla ya enciende y podemos ver que tenemos un consumo de 3,02 amperios aproximadamente ¿de acuerdo amigos? como podéis ver es muy sencillo y es muy simple ¿de acuerdo? tenemos un circuito simple cable, bombilla, cable y bueno lo que hacemos es intercalar el equipo en el circuito pues bien con la medida de miliamperios actuaremos exactamente igual lo único que haríamos sería cambiar perdón sería cambiar a miliamperios y tendríamos que mover el cable rojo al conector verde como nos indica aquí en la pantalla ¿de acuerdo? y bueno pues lo que haríamos sería intercalar el cable en el circuito así que bueno pues amigos ahora lo que os propongo es para ver un poco la precisión que tiene este equipo bueno pues vamos a hacer la misma medición el mismo ejemplo pero con otros equipos ¿de acuerdo? en este primer en esta primera comparación bueno pues lo que vamos a utilizar es una pinza amperimétrica ¿vale? que veamos como de precisa es la medida de ambos equipos ¿de acuerdo? en este caso bueno pues seleccionamos corriente continua ponemos el aparato a cero y conectamos nuestro multímetro en la escasez amperios ¿de acuerdo? y bueno pues lo que hacemos es aquí puedo ver los números ahí lo podéis ver bueno pues vamos a ver un poco bien pues ahí no está midiendo 3,1 amperios y en el otro equipo pues como podéis ver tiene 3 amperios aproximadamente 3,08 y 2,97 siempre hay una pequeña diferencia siempre hay una pequeña diferencia entre la pinza amperimétrica y la medida en serie ¿de acuerdo? siempre hay un pequeño error en este caso es bastante pequeño como hemos visto pero bueno también vamos a hacer la comprobación con otro equipo más ¿de acuerdo? en este caso tenemos otro multímetro donde vamos a seleccionar pues la escala de 10 amperios y bueno pues lo que vamos a hacer es realizar la misma medición lo que hemos visto antes ¿de acuerdo? y bueno pues ahí tenemos como 3,08 pues lo mismo prácticamente igual que lo que nos mide el equipo Outtool no puedo hacer la comprobación con los dos equipos a la vez porque evidentemente parciaríamos las medidas ¿de acuerdo? entonces tengo que hacer primero uno y después el otro pero bueno este también es un equipo de buena calidad es una buena marca y como podemos ver pues son mediciones bastante bastante aproximadas ¿de acuerdo? con la única diferencia de que en este equipo tenemos dos dígitos y en este equipo tenemos tres dígitos de decimales con lo cual bueno pues ya nos hace darnos una idea de la precisión que puede alcanzar este equipo pues nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo bueno pues darle un like suscribiros al canal y bueno si tenéis dudas si tenéis preguntas comentarios que hacer bueno pues no dudéis en hacerlo ya sabéis que trataré de responderos lo mejor y lo antes posible y no dejéis de ver el resto de los vídeos de la serie que creéis que son bastante interesantes el multímetro de un pequeño amigo que tendremos que tener en el taller hasta luego amigos chao chao chau